Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya sabéis que toda la semana, gracias a los amigos de Footers, vemos todos los goles de la primera red, del grupo 1 y del grupo 2. Vamos a hacer dos vídeos como siempre, para que no sea muy largo, un vídeo del grupo 1 y otro vídeo del grupo 2. La semana pasada tuvimos a Raúl Ruiz y para la semana que viene, y vamos a hacerlo hoy pero finalmente no ha podido, para la semana que viene vamos a tener a Joaquín Martínez, que es el director deportivo del Cartagena, que es un crack, gran amigo, y que me ha dicho que este fin de semana se va a ver 4 partidos de la primera red. Así que va a estar bastante puesto y le vamos a pedir que estén más semanas con nosotros. Pero bueno, gracias a los amigos de Footers que nos permiten ver estas imágenes y vamos sin más, ¿no? Sin más ya, vamos a ver ya las imágenes. Aquí está, yo por cierto que os pido que os suscribáis, que os abonéis a Footers, porque todo esto que vais a ver con simplemente los goles, podéis ver los partidos completos con los amigos de Footers. Vamos con el grupo 1, ahí está ya, viendo el grupo 1, luego tenéis otro vídeo con el grupo 2. Estamos viendo al Bilbao Atletic contra Unionistas, el equipo bilbaíno contra el equipo salmantino. Ganó 0-1 el Bilbao Atletic con un gol de Antonio Marín, ahí está el tanto de Antonio Marín. Ojo que victoria de Unionistas en Lezama, que hace que se metan segundos en la tabla, ¿eh? Segundos en la tabla y el lateral derecho Antonio Marín que marcó el gol para Unionistas. Otro partido, Extremadura, que hace poco estaba en segunda división contra el Racing de Ferrol. Vamos a ver el primer gol del Extremadura, bueno, de hecho el único gol del partido. Ahí está el remate de Quique Márquez. La victoria para el Extremadura, veremos si es capaz de volver a la segunda división. Un equipo evidentemente importante y potente en esta primera red, grupo 1. Primera victoria de los extremeños y el mejor jugador que tiene es Quique Márquez, ahí está. Real Valladolid Promesas, el equipo que dirige Baptista 2, Sanse 2, el partido jugador en Valladolid, gran cabezazo. Ahí está, aún no ha ganado el equipo de Baptista, por cierto, en la primera red footers. Perdía 0-2, gol de Barrera, el 0-1. Ojo que Slavi, que es una de las joyas del futuro del Pucela, marcaría el primero. Este es el 0-2 que marca Fer Ruiz y ahora vamos a ver, 19 años para Slavi, de origen búlgaro, un jugador que hay que seguir también de cerca, por supuesto, que va a marcar el 1-2. Ahí está Slavi, que marcaría el 1-2 para el Valladolid Promesas y al final rescataría este empate, pero ya digo, sigue sin poder ganar todavía el equipo vallisoletano, el filial del Real Valladolid, en esta primera red footers. Y ojo al gol del empate a dos que va a marcar Dali. Ahí está, el disparo con la izquierda, tiene un poquito de suerte. Recuerdo un poco el gol que metió Vinicius, tiene un poquito de suerte. En cuanto al rebote, al final empate a dos entre el Real Valladolid Promesas y el Sanse. Vamos a ver la victoria del Zamora 0-1 ante el Tudelano. Un fuerte abrazo por los amigos de Villaralbo, que siempre lo digo, que es un pueblo que voy mucho por allí. Y ojo al centro y el gol es de Jorge Fernández. Primera victoria para el Zamora. Ha perdido todos los partidos el Tudelano, que ha empezado bastante bien. Y es el estreno goleador de Jorge Fernández. 0-1 ganó el Zamora ante el Tudelano. Bueno, vamos a ver a un gigante como el Depor, que le ganó 1-0 al Badajoz. Seguramente el partido estrella de esta jornada en el grupo 1, en la primera red. 1-0 ganó. Hizo un buen partido el Badajoz, me lo ha comentado mi amigo Mr. Chip, que es hincha el Badajoz. Pero al final victoria del Depor. Con gol de Alberto Quiles. Lleva tres en la liga ya. Quiles y Miku, que es la pareja de moda en la primera red footers. Y la asistencia de Héctor Hernández, ex de la Real Sociedad, del Tenerife o del Numancia. Victoria del Depor, con bastante gente en Triazor. 1-0 ante el Badajoz. Vamos a ver al Rayo Majada Onda contra el Logroñés. Bueno, el Sociedad Deportiva Logroñés. 1-0 con el Rayo Majada Onda. Y el gol de Héctor Hernández. Y ojo porque ya son tres partidos ganados de los cuatro que ha jugado el equipo madrileño. El Rayo Majada Onda. Un gran comienzo. Espectacular comienzo. Vamos a ver otro filial ahora. Vamos a ver el triunfo del otro partido con mucho nombre. El Celta B, que le ganó al Racing. Al Real Leiciente Santander, al Real Racing Club de Santander. 2-1 ahora el Celta B. Este es el primer gol. Ojo porque se adelantaría el Racing con este gol de Álvaro Bustos. Ahí está un buen arranque que está teniendo el Celta B en esta categoría. Hay que seguir de cerca a Alfón, que ya fue uno de los mejores de la temporada pasada. Estas son cosas que me apuntan los amigos de Futers. Que tienen también mucho curro detrás. Ahí está Alfón, que marcó el gol del empate para el Celta. Y ojo al central Alex Martín, del Celta B, que ya lleva dos goles. Para ser un central lleva dos goles en cuatro partidos. Que no es que esté nada mal. Es que es un espectáculo. O sea, dos goles en cuatro partidos. Veremos si mantiene la racha. Va a ser muy difícil. Pero este gol le dio los tres puntos al Celta B. Celta B 2. Real Racing Club 1. Vamos a ver a la cultural leonesa. Un equipo con bastante tradición. Perder contra un equipo con muy poca tradición, evidentemente, que es el Dux Internacional. 3-2. Ganó el Dux Internacional a la cultural leonesa. Ahí está en un partido muy entretenido el gol de Arón Piñán. Era 1-0. Ya ha marcado dos goles esa temporada. Pero ojo porque iba a remontar momentáneamente el Dux Internacional. Este va a ser el gol del empate que marca Mancebo. Ya veis, todas las semanas aquí en Mundo Maldini. Todos los goles de la primera red. El gol de Mancebo y el segundo gol está el toquecito. Bastante bueno el toque de Mancebo. Y el 2-1 que va a marcar Enpis en propia puerta. Pedro Enpis. En un partido muy entretenido entre el Dux Internacional y la cultural leonesa. Aquí tenemos desde partidos de Champions hasta partidos internacionales Copa Libertadores. Que por cierto vuelve hoy. Veréis los resúmenes gracias al acuerdo que tenemos con Conmebol a la primera red. Gracias a los amigos de Futers. Sergio Buenacasa que marca el empate a dos. Y ojo, el joven delantero de 20 años Álvaro Martín le daría el triunfo definitivo al Dux Internacional. 20 años Álvaro Martín. Buen gol. 3-2 para el Dux Internacional. 3-2 ante la cultural leonesa. Último instante de partido ya. Nos quedan por repasar dos partidos todavía. Vigos de Mundo Maldini. La Unión Deportiva Logroñés-Real Unión de Irún. Vamos a ver el primero. Vamos a verlo ya. Aquí está. Ganó 1-0 en Las Gaunas. En este mítico estadio de Las Gaunas. Ganó 1-0 en Logroñés. Con un gol de Jonathan Duba. Tercera victoria consecutiva del equipo riojano. A los 34 minutos el pase es de Jesús Alfaro y el gol lo hemos visto de Duba. Magnífico. Y luego empatarán también a cero el Calahorra y el Calavera. Calavera a cero, Calahorra a cero. Fue el último partido sin goles. Bueno, pues esto ha sido el grupo 1 de la Liga Red. Gracias a los amigos de Futers. Espero que os guste. Toda la semana lo vais a tener aquí en Mundo Maldini. La semana que viene con Joaquín Martínez, el director deportivo del Cartagena. En un momentito también, ya lo vais a ver rápidamente, el grupo 2. Un abrazo amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao.